Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del Estado de Tabasco y el sureste de México. Bienvenido al Hotel Laboratorio de la Universidad Tecnológica de Tabasco. ¿En qué podemos servirle? Muchas gracias. Quisiera hacer una reservación para los días 15, 16 y 17 de mayo. 15, 16 y 17 de mayo. ¿Qué tipo de habitación necesita? Quiero una habitación doble, por favor. Habitación doble. Ok. ¿Esos días estará aquí? ¿No va a ampliar su estancia? Por lo pronto iniciaremos esos tres días y dependiendo de nuestro programa podemos ampliarlo. Pues nos daría muchísimo gusto que nos esté acompañando. Y bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa ATVUTAP, Formación y Calidad. Les saludamos sus amigos, Verónica Madrigal Rivera y Guido Flores Pérez. Y nos encontramos en el Laboratorio de Turismo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, perteneciente a la División de Turismo y Gastronomía, donde se imparten las carreras de TCU en Turismo, Área Hotelería y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. Así es. Estas son de las carreras que más demanda tienen en nuestra institución y no es una simple casualidad. Se debe a la preparación que obtienen nuestros estudiantes, quienes tienen la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en hoteles a nivel local, a nivel nacional e incluso internacional. Nuestros alumnos han hecho prácticas en los principales hoteles de Villahermosa. También ha ido a hacer su estadía en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey, en la misma Ciudad de México y en el extranjero. Han estado en Canadá y en Estados Unidos. Además, también, Guido, han estado en Perú, los jóvenes también, en Colombia. Y bueno, todo un intercambio que hay con diferentes programas como la beca Mexprotec, también las certificaciones que tenemos, DERF, DERF, que es francés, el TOEFL, que es inglés, porque sí nos interesa mucho que ellos estén preparados y que además tengan experiencia profesional. Muy bien. Y ya que mencionas esta parte de las certificaciones, es un enfoque que le damos muy importante a lo que es la enseñanza de los idiomas, tanto del inglés como del francés, que son los idiomas más importantes para el mundo del turismo a nivel nacional e internacional. Nuestros alumnos llevan una preparación muy fuerte en ello. Y hablando de los atractivos turísticos, el estado de Tabasco, dividido en sus dos regiones, que son Usuma, Cinta y Grijalma, y en sus subregiones, que son La Sierra, Centro, Pantanos, La Chontalpa y Los Ríos, tienen un manjar y un sinnúmero de atractivos, tanto para propios como para extraños. Fíjate, Guido, ya que estás mencionando de todos los atractivos que tiene el estado de Tabasco, pues nuestros compañeros, Lucía Sandoval, Francisco Bocanegra, Juan Carlos Díaz y Pedro Cano Olán, pues nos van a platicar un poquito de todo eso que tiene el estado de Tabasco para propios y extraños. Muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos? Adelante. Estamos hablando sobre atractivos turísticos de Tabasco, que son muchos, y lo que es poco es el tiempo que tenemos, por lo que seguramente en posteriores emisiones vamos a continuar haciendo este recorrido a lo largo y ancho del territorio local. Tenemos mucho, empezando por Villahermosa y empezando también por estas rutas que se han trazado a lo largo de esta ciudad capital. Bueno, pues qué decir, ¿verdad? Aquí tenemos un caudal, un tesoro de conocimiento y cultura. A mí me gustaría mencionar, por ejemplo, el Parque Tomás Garrido Canabal, también el Parque Museo La Venta, que se encuentra muy próximo a este, cerca de ocho hectáreas repletas de toda la simbología, toda la historia, la tradición y el folclor del pueblo olmeca, y que esa arquitectura y obra artística, pues nada más y nada menos que del poeta de América, Carlos Pellicer Cámara. Obra arquitectónica, además reconocida a nivel nacional, en su momento se concursó estos proyectos arquitectónicos, que son realidad desde hace mucho tiempo, y que son un atractivo para propios extraños. Nosotros, inclusive, que vivimos aquí, seguimos visitándolo y seguimos disfrutando de lo que es esta proyección, junto a la también muy admirada Laguna de las Ilusiones. A pesar de todo, a pesar del tiempo, es una gran obra y es un gran atractivo. Sí, tenemos mucho que ver en Villahermosa, Tabasco, aquellos que nos quieran visitar, tanto propios como nacionales y extranjeros, que tienen la gran oportunidad de estar aquí en el Estado. Villahermosa tiene mucho que ofrecerles. Tiene, en primer lugar, esa bella imagen que tenemos de la Laguna de las Ilusiones, acompañada por ese majestuoso parque Museo La Venta, con la vegetación y la historia y la cultura que nos está hablando, mi estimado Paco. Pero también tenemos avenidas emblemáticas, como la recién renovada Paseo Tabasco, que nos va a conducir dentro de su fialidad a esta iglesia, que es la Catedral del Señor de Tabasco. Fue una iglesia que tiene mucha historia y yo creo que Lucy nos puede contar un poquito más de la iglesia. No, la iglesia fue construida desde 1958, si no mal recuerdo, fue la Catedral. De hecho, fue como una segunda catedral, porque se estuvo trabajando con la Catedral de Esquipulas. Tuvo algunos tropiezos derivados a que no hubo mucho presupuesto, ¿verdad? Se quedó como que inconclusa. De hecho, la segunda torre de la Catedral, pues tiene muy poco tiempo que se terminó de construir. Pero algo que sí les puedo decir es que es completamente imperdonable realizar una visita al centro histórico. Generalmente, cuando viene alguno de mis familiares a visitarme, pues comenzamos por el... Primero comienzo por lo que viene siendo el Museo de Antropología e Historia, toda esa zona del SICOM. La Casa Museo de Carlos Pellicer. La Casa Museo de Carlos Pellicer, que tal la Casa de los Azulejos, toda lo que es la zona remodelada. El... La Galería de Arte, el Jaguar Despertado. El Jaguar Despertado. Entonces, una caminata hermosa, impresionante, sin prisas. Caminar por todo lo que viene siendo esa zona remodelada. Sentarte, tomarte un helado con todo el calor que hay ahorita. Sentarte en alguna de las bancas ahí en esa zona, muy a gusto, muy tranquilamente. Y continuar caminando y continuar recorriendo nuestros museos que tenemos ahí. Son las fotografías obligadas, ¿no? Empezamos en el Tomás de Arrido. La fotografía junto a la Cabeza Olmeca en el Parque Museo de la Venta. Efectivamente. Luego la fotografía con fondo de Laguna de las Ilusiones desde el Museo Elevado. Luego Paseo Tabasco junto a Jardineras o bien al Reloj Floral que hace poco fue... Removido. ...re ubicado. Así es. El Centro Histórico, donde todavía se conservan algunos vestigios arquitectónicos. Se ha cuidado esa parte. Todavía podemos observar ahí en algunos momentos a las personas que en la fachada de sus casas esperan el atardecer. Todavía conservamos eso afortunadamente. Provincia al fin. En Villahermosa. El sabor de provincia. El sabor de provincia. No, no, no. Y no dejar de lado el Parque La Pólvora. O sea, el Parque La Pólvora que ese también es un lugar, un recorrido, una caminata muy agradable. O sea, el rato de relajamiento, ¿no? De relajamiento, de voltear a ver ese hermoso lago que está ahí. O sea, hacer tu caminata, hacer, o sea, no olvidarlo. Y tampoco dejar de lado lo que viene siendo el turibús. Porque ya desde diciembre de... fue de este año que pasó, ¿verdad? Empezó a funcionar lo que viene siendo el recorrido del turibús, que precisamente hace un recorrido de dos horas, dos horas y media, por las avenidas principales de la ciudad, llevándonos por Paseo Tabasco, recorriendo parte del centro. Pues para disfrutar precisamente de esa vegetación preciosa que hay en esta temporada en Tabasco, ¿verdad? Que llena de color y flores prácticamente en las avenidas. Como los Guayacán, el Macuilí, ¿sí? La Mugambilia. Son árboles y flora emblemática del estado. Pero también tenemos para aquellos visitantes que tienen hijos menores, tenemos el Parque Museo Papagayo. Que es ahí donde pueden, valga ser el eslogan, ver, tocar y divertirse. Entonces yo creo que tenemos y ofrecemos en Villahermosa Tabasco la gran oportunidad de que jóvenes, adultos y chicos se diviertan y se entretengan. Como también contamos con el Parque Yunká. Yunká es un parque que está ubicado afuera de la ciudad, cerca del aeropuerto. Y que tiene muchísimos atractivos, como está el zoológico prácticamente itinerante. Estos son los ecosistemas, ¿no? Así es. Es selva, es bosque, es sabana y laguna. Así es. Que muy pocos, ¿no? Muy pocos a nivel nacional lo tienen. Sí. El referente sería African Safari, que no tiene todos estos ecosistemas. Chapultepec, con sus características propias, pero en el sureste, pues sería un atractivo único. Es muy común, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que mucha gente viene precisamente a conocer Yunká. Y ya que viene por Yunká, viene otros atractivos o viceversa. Es una buena opción. Aparte que también Villahermosa Tabasco les ofrece restaurantes, lugares para los jóvenes, para divertirse, bares y discotecas. Que bueno, encontramos diversión para todas las edades, en todos los horarios. Ese es un día completito visitando todo el centro histórico, visitando estos hermosos parques, terminando en diferentes bares, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué vamos a estar? Pues buenito el mercado puede ser, ¿eh? A desayunar. Temprano, eso sí, eso sí. Sería pecado llegar a Villahermosa y no pasar a alguno de los mercados a comerte unos tacos, unos taquitos de carne asada, unos taquitos de cochinita, unos panuchos, ¿verdad? Y de ahí a dónde nos vamos. Con un sabor muy distintivo de Tabasco, vale la pena mencionar. Pero bueno, al día siguiente podríamos también agarrar a la Chontalpa, podríamos ir a agarrar el cipito del agua y el chocolate, ¿verdad? Estamos en Nacajuca que es un buen sitio para el tema de las artesanías, no es solo tiras bordadas, hay mucho más que conocer en el caso de Nacajuca. Y lo importante y lo interesante, no vamos solo a observar ya la venta, sino la elaboración. Sí, claro. Ahí están los talleres, ahí están estas personas en sus propias casas elaborando toda esta gama. Y en el trayecto que nosotros salimos de Villahermosa a Nacajuca, que son alrededor de veintitantos kilómetros, pero no más menos, encontramos pues restaurantes típicos, mariscos, aves, etcétera, de muy buena calidad, de muy buen sazón, y que nuestros amigos turistas o los propios tabasqueños podemos disfrutar para desayunar, comer o cenar. Es un recorrido. El robalo al mojo de agua. El restaurante. El camino, puedes decidir si pasas y desayunas ahí o si regresas y comes allá, ¿verdad? Exacto. Porque yo he acostumbrado también a llevar a mis familiares, ¿verdad? A llevarlos a diferentes talleres, de donde ven las tierras bordadas, de ahí nos vamos directo a Jalpa de Méndez, ¿verdad? A conocer la iglesia ahí en Jalpa de Méndez, con sus hermosos vitrales, que es arte, un arte maravilloso. O sea, ahí tenemos a todos. Una arquitectura muy emblemática, religiosa, propia y particular de esta región de México. Porque contrario al estilo barroco, que es el que predomina, o flamígero, que predomina en otras partes de nuestro país, más coloniales, aquí en Tabasco, la religión le dio preferencia a esta arquitectura de colores vivos, pastel, ¿verdad? Que llaman la atención desde kilómetros a la redonda. Sin dejar de botanear. Sin dejar de botanear. Muy, muy, bueno. Pues tenemos la botifarra. La botifarra que es el platillo emblemático de Jalpa. Es más, hace unos cuantos días, un poquito más de un mes, fue el festival de la botifarra. Y la botifarra que es una carne, es un embutido que nos está hecho a base de puerco. Y la diferencia con la botifarra española, la encontramos en que esta la hacen frita, ¿sí? Y que nos va a servir como una botana, un snack, como la quieran llamar ahora, para llevárnoslas en nuestro vehículo, solo para degustarlo en el lugar donde nos están vendiendo, ¿sí? Con una buena salsita, unas tortillitas. Se te hizo agua en la boca. Y mire, el recorrido de ahí, ahí hacemos, como diríamos vulgarmente los mexicanos, un intacate para seguir nuestro camino a Comalcar. A Comalcar. Sí, la casa de los comales. Así es. Pasando por Cupilco, ¿verdad? No podemos dejar de pasar por Cupilco. No podemos dejar de dejar, o sea, Cupilco con esa, esa, bueno, por principios de cuenta tiene un museo. ¿Verdad? Ahí ahorita actualmente alberga un museo con las cuestiones culturales, soques, si mal no recuerdo. Entonces, eso, pero principalmente toda esa hermosa pintura con la que tienen todo el colorido, todo, todo, llamar la atención, porque al final de cuentas es la parte que llama a los feligreses, o sea, en cada una de sus fiestas patronales. Y que al mismo tiempo da testimonio histórico de la capacidad que tiene el deseo y la devoción espiritual de sobrevivir a cualquier época, ¿verdad? Ajá, eso. Sobre todo tomando en cuenta la historia de Tabasco, ¿no? Muy bien, y bueno, Comalcar. El recorrido, sí. Comalcar. Y seguimos nuestro recorrido. Llegamos al chocolate. Así es, las haciendas cacauteras, chocolateras, que han sido también habilitadas para la visita, no es solo la producción, sino también se puede visitar, e importante también disfrutar gastronomía. Ya han sido adecuadas de tal forma que no solo es el recorrido, sino que ahí se ofrece el servicio de alimentos y bebidas, de observar todo este proceso, no solo es el cultivo del cacao, sino la producción del chocolate, y al final de la visita a estas, es un grupo de cuatro haciendas principalmente, la Jesús María, la Cholula, también la de la familia Walter, donde, bueno, al final del recorrido se puede adquirir este producto para el consumo propio o también los regalitos, ¿no? Los regalos que siempre... Vamos a souvenir, tío, vamos. Así es, para la familia y los amigos. Además cuentan con talleres de preparación, ¿verdad? Así es. Tú puedes formar parte y tener un importante rol en la magia de la elaboración, ¿no? Y, bueno, cada hacienda cacautera tiene su propia historia, que es apasionante. Y esa parte que dices tú, vale la pena, este, mi padre Francisco, de decir, vamos a la magia de la elaboración del chocolate. O sea, que vemos desde dónde sale, cuál es el proceso y obtener nuestro producto terminado y, aparte, con ese sabor auténtico tabasqueño que nosotros disfrutamos en todos y cada uno de los que vamos, en el chocolate blanco, el amargo, el semi dulce, etcétera. Con algo importante, la denominación de origen que se realizó hace unos meses de el Cacao Grijalva, es la decimoquinta denominación de origen a nivel nacional, la tiene Tabasco. Efectivamente, parte del patrimonio propio que tenemos y que tenemos que salvaguardar y ofrecer a todas las amigas y amigos que vengan a visitarnos. Y, pues, de ahí nos vamos a la zona arqueológica, ¿verdad? No podemos olvidar que la zona arqueológica de Comalcalco viene siendo la entrada del mundo maya. Todas esas pirámides, todas esas construcciones, o sea, datan de mucho tiempo atrás y realmente viene siendo de un grupo derivado de los mayas que se le llaman choles, ¿no? O sea, toda esa parte es completamente impresionante llegar, recorrer, ver cómo están construidas, o sea, con todo lo que viene siendo las... O sea, porque el recubrimiento que tienen las pirámides está hecho con las cascaritas de las sostiones, efectivamente. Entonces, todas esas molidas y todas esas, utilizando un material en especial, ¿verdad? De fabricación única. Estuco, estuco, creo que es estuco, ¿verdad? Así es. Que se revuelve y que se fue colocando. Fabricación única, ¿por qué? Porque permitía precisamente que la humedad se absorbiera y que se pudiera... Conservar. Que se pudiera conservar la pirámide, de tal manera que tenemos nuestras pirámides, centros, o sea, impresionantes. Para el que quiera en un momento dado profundizar todo el aspecto precolombino, pues Tabasco ofrece esta zona arqueológica maravillosa. Ropa ligera y calzado cómodo. Claro, porque... Ah, sí. Todo lo que hemos venido platicando ahorita hay que caminarlo, sentarse y disfrutar. Es trópico. Es trópico y obviamente no vamos a ir muy cargados en frente, a contar algo muy fresco, algo con que protegerte del sol y a caminarle, porque tenemos mucho que enseñar. Y después... Pues bueno, la sierra. Toma el calcón, nos vamos a paraísos, vamos a paraísos. Vamos a paraísos, a favor. No olvidemos el bellote, no olvidemos todo ese... Para que ya es ahora ya... Comer delicioso. Para comer delicioso. Para comer delicioso. Marisco. Bellote, Chiltepec. Chiltepec, toda esa parte de por ahí. O sea, llegar, disfrutar esa maravillosa vista, ¿verdad? Sí, ese sí. Esos platillos tan deliciosos también que se ofrecen todo por allá. Y que hay opciones para todos los bolsillos. Claro, claro. Eso es una parte importante de todo este corredor. Muchos de estos restaurantes tienen ya sus certificaciones, tanto en lo que es Moderniza como también en el distintivo H. Entonces, se va a recibir un servicio higiénico y de calidad. Es gente que ha trabajado mucho en este sentido, tanto en el corredor que mencionabas en un principio, lo que alguna vez se conoció como Saloya y luego Villic, Yocotán, y también en el corredor del Bellote, Chiltepec. Es gente que ha trabajado en ese sentido, esforzando no solo en el tema de la administración, sino también de la calidad y la higiene de los alimentos. Exacto. La calidad y el trato, que son muy importantes. Y no solo vamos a encontrar alimentos, vamos a encontrar también el que podemos entretenernos antes o después de nuestros alimentos, porque están el paseo en Catamarán. Si todavía no haces hambre, te vas a un paseo. Claro, te vas a un paseo, la bahía, todo eso. O hay pequeñas lanchas que te ofrecen el viaje también, el recorrido en la parte del estero, hasta desembocar en el mar abierto, entre el estero y el mar abierto, que es un recorrido que es impresionante, es bello. Yo creo que muy pocos tenemos la gran oportunidad de hacer ese recorrido. Parece mentira que en este siglo en el que estamos viviendo, con tantas modernidades, con todo lo que vemos en el internet, a veces solo nos quedamos con eso, con lo que vemos, y no lo vamos y lo vivimos. Y lo tenemos tan cerca y a un precio tan económico que en verdad vale la pena ir para allá. Y también tenemos la oportunidad de que podamos ir a rentar un kayak, de hacer un reto de kayak, para que hagamos ejercicio y hacemos hambre. Para que entonces después de eso, entonces ahora sí vamos y buscamos en una gran variedad de restaurantes que están a lo largo de toda esa parte del vellote. Y lo que podemos comer, camarones altapesco, perdón, los tiones altapesco, camarones en cualquiera de sus modalidades, pescado, etcétera. O también si tú quieres ir a adquirir el producto del mar, pues ahí hay varios lugares donde te lo están vendiendo. Y entonces yo creo que el paseo se complementa con eso. En internet no vamos a encontrar toda la información de lo que realmente hay. Exacto. Nos hemos quedado cortos en internet. Sí, desde luego. Hay que visitarlo. Mucha gente en los noventas pensaba que algo que se llamó, o sea, se llamaba en aquel entonces Cangrejópolis no se iba a concretar. Hoy está República del Paraíso. Ese es un gran ejemplo de cómo también en los municipios hay desarrollo en el sistema turístico. Y cerca de Villermos además. Así es, muy cerca de Villermos. Así es. Y necesitamos también los propios, los tabasqueños, publicitarlo más y hacer que las personas nos vengan a visitar porque nos debemos ir quitando ya el estigma de un estado petrolero para también ponernos un poquito más la calcomanía de que somos un estado turístico que ofrece muchísimas cosas a los visitantes. Lo tenemos todo. Sí. Tenemos todos, atractivos naturales, atractivos culturales, tenemos chontales, choles, o sea, toda esa cultura, tenemos gastronomía, o sea, somos ricos. Nada más que desafortunadamente también hemos tenido petróleo, ¿verdad? Sí. Entonces ese petróleo es lo que nos ha hecho sobrevivir a través del petróleo y olvidarnos un poco del turismo. Y lo que hemos estado platicando con ustedes es una pequeña parte de todo lo que tiene el estado. Porque como les digo, no es lo mismo decirlo, verlo, que vivirlo. Y yo creo que la mejor parte es la que vamos a vivir. Démonos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y demos un viraje hacia la sierra. De la planicia a la sierra. En un día podemos recorrer toda la Chontalpa, ¿verdad? En un día. En dos o tres, inclusive. Dos o tres días. Nos demoraría un poquito más. Entonces ahora nos vamos a la sierra. Tenemos Tapijulapa. Tapijulapa, pueblo mágico. Nuestro pueblo mágico, orgullosos de tener este hermoso pueblo mágico, ¿verdad? Un pueblito enclavado en medio de la sierra, ¿verdad? Rodeado de montes en donde se ve la fantástica imagen de un río majestuoso, ¿no? Lleno de verde, lleno de colores. Ahí si me permiten recomendarles, yo les podría decir, salir muy temprano de Villahermosa y nos vamos y nos dirigimos. ¿A qué hora saldríamos? Pues unas ocho de la mañana. No vamos a salir tan temprano. Hacemos ocho de la mañana. Ya se está cuando dijiste salir muy temprano. Pero levantemos temprano y salgamos a las ocho para allá. Tenemos la oportunidad de llegar, recorrerlo, porque es un pueblo mágico, en realidad muy bonito y ahí podemos desayunar para posteriormente irnos al embarcadero que está ahí a unos cuantos pasos y ya sea que lo hagamos por el sendero que lo caminemos o tomamos una lanchita y nos lleva hasta la casa de Tomás Garrido Canabal. ¿Cómo no, verdad? Villaluz, ¿verdad? Ahí en Villaluz. Y ahí tenemos si lo queremos hacer caminando que es Tomás sano y vamos a disfrutar toda esa vegetación, pues nos va a llevar un rato y vamos a recorrer por ahí algunas planicies, vamos a pasar la aventura y vamos a pasar por las cosas donde te puedes pasar a descansar, a comer algo o a meterte a refrescar ahí. Ahí o en el municipio vecino. También, claro. Teapa. Teapa. Ahí tenemos dos opciones en la sierra. Ah, sí, excelente. Y dependiendo de la temporada del año podemos incluso ser testigos de rituales de una tradición maya súper mágica, súper fantasiosa como la crua de las sardinas. Así es. ¿Verdad? En donde en un momento dado el gran sacerdote maya pedía permiso al espíritu de la montaña y de la gluta para en un momento dado obtener bendiciones para su pueblo, obtener buena pesca, obtener buena actividad con nosotros. Y lo que aquí estamos platicando con nuestros amigos que nos ven es, este, pareciera que es rápido pero nos toma todo el tiempo que yo creo que estamos en ese recorrido, en lo que estamos disfrutando, en lo que comemos en Villaluz, yo creo que nos aventamos un poquito más de mediodía para estar haciendo nuestro retorno a Villahermosa alrededor de las seis de la tarde. Volvemos a decir... Si es que regresas, ¿verdad? Porque tenemos excelentes opciones, ¿verdad? De hospedaje, tenemos el hotel comunitario en donde una habitación te la pueden dar en cuatrocientos, quinientos pesos, te quedas tranquilamente, puedes visitar Tapijulapa, Villaluz en un día, otro día te vas a las grutas de Mucuchen, te vas a Uxolotán, el azufre, al azufre también, ¿verdad? Ya sería en la parte de Teapa, ya te puedes ir a las grutas del Coconá, la cantidad de actividades ecoturísticas y alternativas que tenemos. Igual la gastronomía, ¿verdad? No podemos negar que la comida teapaneca, deliciosa, ¿verdad? Muy emblemática de Tabasco también, sobre todo en la región sur. Si, cada municipio nos ofrece algo tanto en gastronomía como en los atractivos que hemos ido mencionando y eso que solo hemos tocado, estos tres recorridos, básicamente lo que es la capital tabasqueña o la ciudad de Viermosa, el recorrido hacia la Chontalpa y en este caso también a la sierra y todavía nos queda mucho más por ir platicando y por ir descubriendo. El tiempo nos ha ganado y pues el día de hoy nos vamos a despedir del debate de cuatro. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima emisión. Guido, no hay duda que qué bello es nuestro estado de Tabasco, tantos atractivos y tantas cosas que tenemos para ofrecer a propios y extraños y muchas veces no nos damos la oportunidad ni siquiera de conocerlo. Así es, es increíble que estando aquí mismo no lo hemos visitado. Yo he conocido muchos lugares gracias a extranjeros que vienen y me piden que los lleve a conocer. Ellos ya tienen una idea, tienen información desde sus lugares de origen de todo lo que tiene Tabasco. Me piden, oye, llévame a tal lugar, llévame a las ruinas arqueológicas, llévame a tal municipio porque ellos ya tienen ese conocimiento pero a veces nosotros, como tú dices, no nos damos el tiempo para conocer. Pues esa invitación es para que conozcamos el estado de Tabasco y agradecemos a nuestros compañeros Lucía Sandoval, Francisco Bocanegra, Pedro Cano, Olán y Juan Carlos Díaz, todos estos datos que nos han dado sobre nuestro turismo. Y también queremos hacer el agradecimiento muy especial a Televisión Tabasqueña por la oportunidad de estos espacios, de estos programas y queremos invitarlos para que continúen en TV UTAD, Formación y Calidad. Nos despedimos sus amigos Guido Flores Pérez y Verónica Madrigal Rivera. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en TV UTAD, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco para Televisión Tabasqueña, TVT. ¡Gracias!